Comienzo por el rostro y luego con el Professional de Benefit Lo aplico en la zona de la nariz, frente y barbilla Como base voy a utilizar la Photofinix de Catrice Que es que ya la estoy ahí rebañando todo lo que puedo Es que casi ya no llego, intento hacer así con el bastoncito este Pero es que ya no me queda casi nada Y utilizo la brocha Buffing Brush de Real Techniques Como corrector utilizo el Prolonger Concealer de MAC En el tono NW20 Y la brocha E40 de Sigma Sello la zona de la ojera con los polvos HD de Make Up For Ever Y con la brocha 140 de Make Up For Ever también Y con la 128 que casi se me cae Eso si se me ha caído la tapa Madre mía Me enseño la zona T Como siempre os digo, estos polvos que no vaya a haber flashes jamás O sea, es lo peor Ha habido una foto que ha estado rulando por Instagram un montón de tiempo Que era de Angelina Es que solo había todo esto completamente blanco Y sería por unos polvos de este tipo Sino estos mismos Y es que es el mayor enemigo de los flashes Y os voy a dejar una foto para que veáis Que me pillaron infraganti Yo no pensaba que este día A mi tío le iba a dar por hacer una foto Y mirarme la ojera O sea, es que es súper blanca Así que cuidado con estos focos No estos focos Con estos polvos Que no os hagan nunca una foto Y bueno, si os habéis sellado la zona de la ojera Porque es horrible Continúo con la probación de párpados Utilizo el Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay Y ahora ya sí Pasamos al maquillaje de los ojos Y voy a utilizar Como habéis visto en el título Mi querida y amada Chocolate Bar de Too Faced Bueno, hasta donde he puesto el plástico Con el nombre de las sombras Os lo iré dejando por aquí en la pantalla Voy a difuminar con la brocha 217 de MAC Lo que voy a hacer es ir aplicando la sombra Justo en el extremo del ojo Voy a intentar hacer hoy un maquillaje bastante rasgado Pero también bastante intenso y pronunciado Entonces comienzo marcando la cuenca Pero sobre todo la zona exterior del ojo Tanto en la propia cuenca Como en la raíz de las pestañas Del centro hacia afuera Y haciendo así un poquito de pico rasgando Pero todo que esté lo más difuminado posible Sin cortes Pero sin pasar de la mitad del ojo Quiero dejar De la mitad hacia el lagrimal Que esté libre Para luego poner ahí la luz Entonces intento no pasarme del centro del ojo En ningún momento En la cuenca sí Me refiero al párpado móvil Voy a hacer una transición muy leve Voy a utilizar esta sombra Y termino de integrar con la 231 de Zoeva Que es esta tipo Goli Y esta sombra Voy a utilizar este mismo pincel Y paso al marrón más oscuro de la paleta Voy a seguir marcando Lo que es la cuenca Y la raíz de las pestañas A poquitos para que vaya quedando todo bien integrado Y difuminado Con el 217 voy todo el rato también difuminando Y lo voy integrando Para realizar un poquito de transición En el párpado fijo Voy a utilizar esta sombra Que me encanta Que es la color vino de la paleta Y ya me voy metiendo un poco más Muy suavemente En todo el párpado Continúo con esta sombra Y termino con esta Empiezo bien desde la zona del lagrimal Y voy siguiendo un poco Siguiendo La forma que he marcado Pero toda la cantidad de producto La dejo aquí al principio Y ya casi Sin apoyar el pincel Con la puntita arrastrando Difumino con la siguiente sombra Maquillo la línea de agua Con un lápiz dorado Este es el 601 de Kiko Del centro Hacia el lagrimal Y con un marrón más oscuro Este es el Rock and Roll Bright de Zoeva Del extremo Hacia la mitad Bien, ahora voy a utilizar Voy a utilizar el pincel Smokey Eyeliner De Bobbi Brown Y la sombra marrón Más oscura Y voy a maquillar Toda la línea de pestañas Difuminándola Hasta la mitad Más o menos Un poquito más de la mitad Primero en horizontal Y luego un poquito en vertical Aprovecho Y subo un poquito también Por la línea de pestañas superior Y ahora con un pincel Pequeñito tipo boli Este es el 904 De Sedona Lace Utilizo la sombra Doradita de la paleta Y difumino De lagrimal Hacia el interior Hacia la mitad Perdón Donde hemos puesto El lápiz Dorado Y ahora con una sombra intermedia La primera que utilizamos Esta Termino de integrar Esa oscuridad Para que no me queden Muchos cortes Voy a utilizar El eyeliner De Benefit De Real Y bien pegadito A las pestañas Marco el eyeliner André Y now Desjуж追 Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Llegó un poquito más hacia adentro de la mitad del ojo, un poquito, para que haga esa forma almendrada. Y justo pegado a las pestañas inferiores, también marco un poquito, aunque a mí este, como es en crema, me cuesta un poco que me coja en ciertas zonas, pero bueno, insistiendo, ahí me queda ya un poquito marcado. Llegó un poquito más hacia adentro de la mitad del ojo, un poquito, para que haga esa forma almendrada. Me queda con el eyeliner, voy a pasar a las cejas, utilizo el pincel 274 de Make Up For Ever, un poquito, y las maquillo con Brow Things Dark de Benefit. Os dejo en la caja de información un vídeo para que veáis paso a paso como las maquillo con este producto. Bueno, con este producto en general, como las maquillo, aunque las voy a dejar más ligeritas, porque el maquillaje de ojos ya es bastante intenso. Y las sello con Brow Drama de Maybelline. Rizo las pestañas con el rizo a pestañas de Kevin O'Coin. Y voy a usar la combinación de mis dos máscaras de Make Up For Ever, voy a utilizar primero las Mocky Lash, que me las levanta mucho. Y voy a acabar con Smocky Extravagant, que me hace así como la mirada más felina. Me gusta de vez en cuando combinar las máscaras de pestañas. Las dos son un negro muy intenso y me gustan mucho. De esta ya me queda poquito, de las Mocky Lash. Y así la voy gastando y me va... me sigue haciendo el efecto de levantar la pestaña. Pero está ya la pobre mía en las últimas. Paso a la segunda capa con Smocky Extravagant. Ya veis que ya he levantado primero y ya se ha quedado bien maquillada. Y mucho más espesa e intensa. Si me traigo y se queda solo con una, me quedaría con esta, con la Smocky Extravagant. Paso a colorete y corrector, voy a utilizar Hot Mama y Bahama Mama de The Balm. Empiezo con Bahama Mama. Bahama Mama. Y con la brocha, creo que es la 166 de MAC, la biselada de colorete. Marco un poquito también por esta zona de las mejillas. Bueno, pues ya que estamos casi... bueno, casi no, ya que estamos en verano. Para hacer un poco el efecto de sol, como se me ve, se va un poquito en la zona de la frente, la nariz y un poquito aquí en el alto de las mejillas. Y ahora, Hot Mama con la brocha de colorete de Bobbi Brown. Este paso lo hacéis con... Uy, estoy que se me cae todo hoy, por favor. Lo hacéis con los Laguna de Nars y el Organs de Nars y queda súper parecido. O sea, son súper, súper similares. En los labios me voy a poner el 112 de Lancome. Os dejo también en la caja de información. Escribí un post hace poco, hace un mes o así, de mis labiales rojos. De todos mis labiales rojos. Os dejo el enlace si queréis suscribiros al blog porque por allí también hago muchas cosas que no hago aquí en el canal. Entonces hice... pues os he revido todos mis labiales con swatches y todo que me dieron un montón de tiempo. Mucho más que para hacer un vídeo y editarlo y todo. Y bueno, a lo mejor os gusta y podéis sacar de ahí alguna idea. Y este es uno de los que salen en el blog y me lo voy a poner hoy. Es un rojo pero no es un rojo súper, súper intenso. Se queda así marcadito. Pero es un rojo de verano, como yo digo, que queda... Queda el labio marcado sin ser súper intenso y es un poco como fresa, ¿no? Como besos de fresa que digo yo. Que es así apagadito y jugoso. Besos de fresa, se me da la cabeza. Lo extiendo bien y ahora con un bastoncillo me limpio los bordes. Ya se queda integrado en el labio y va un poco efecto mordido. Y no tengo el borde súper perfilado y súper perfecto. Así que nada, hoy es que tengo un poco pelos de loca. Este sería el resultado final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!